Contadora, han pasado el tercer trimestre del año 2020. ¿Cómo están las finanzas del ayuntamiento? Dígame, ¿vamos mejorando? Bueno, muy buena pregunta, Rosario. Importante. Antes que nada, saludar a tu amable auditorio, a los que están viendo en este momento y los que volverán posteriormente. Como siempre, todos dando temas de gran interés en nuestra comunidad. Y bueno, en relación a la pregunta que tú me haces de cómo van las finanzas, creo importante revisar y hacer un análisis profundo, un análisis certero y sobre todo con datos duros de lo que recibimos, de lo que se recibió esta administración y a la fecha, cuál es el comportamiento. Te puedo comentar que hay algunos datos que nosotros podemos analizar de la información financiera, datos que nos reflejan la propia cuenta trimestral y donde podemos observar, por un lado, que en el tema de los ingresos, los ingresos han disminuido. Si nosotros comparamos el año pasado con este año, podemos observar que en el mismo periodo, los ingresos han disminuido en 15 millones 860 mil 762 pesos. Desde ahí, es un, ahora sí que un foco amarillo, ¿no? Que se desprende de que los ingresos han disminuido tanto por captación como por participaciones. Por otro lado, hay algunos rubros que es importante dimensionar. El rubro de los sueldos, que se le denomina la cuenta mil. Actualmente, fíjate, Chayo, asciende a 196 millones de pesos. 196 millones de pesos. Que nosotros podemos hacer la comparación. Y si comparamos con el 2018, por el mismo periodo, eran 152 millones de pesos. Y en el 2019, 187 millones de pesos. Es decir, este año trae 8 millones de 700 mil pesos más que el año pasado. Y esta es una situación preocupante. Toda vez que, hace un momento, veíamos cómo los ingresos bajan y, por otro lado, los gastos suben. Hay otros indicadores también que podemos analizar. Y se trata del pasivo circulante. Que eso se refiere a lo que el ente debe y que se tiene que cubrir al corto plazo. Te comento que el pasivo circulante, en relación al año pasado, se incrementó en 31 millones de pesos. También hay otro indicador que llama la atención. Cómo las retenciones que se hacen y las cuotas del estesor actualmente tienen un adeudo de más de 40 millones de pesos. También podemos analizar que en el rubro de las transferencias, es decir, el recurso que se pasa a las paramunicipales, llámese DIF o MAPAS, se ha incrementado en cuando menos 20 millones en relación a las administraciones pasadas. Y si observamos el tema de las jubilaciones, te comento que cuando se recibió la administración, el monto de las jubilaciones era por el orden de 36 millones de pesos. Y hoy alcanza más de 44 millones de pesos. Es decir, 12 millones de pesos más. Si analizamos un poco estos números, observamos que mientras los ingresos disminuyen, los gastos se incrementan. Y bueno, esto nos da una realidad que las finanzas públicas del municipio de Nauroa se encuentran, agonizan. No hay dinero para la operación. Y bueno, aquí es importante reflexionar porque vienen tiempos complicados. El próximo año, para presupuestar, los analistas económicos a nivel nacional están recomendando que cuando se haga el presupuesto, se haga en un 13% menos de la inercia de los ingresos municipales. Es decir, de entrada vamos a tener menos ingresos. Y si continuamos con esta dinámica en donde los gastos se están incrementando, pues simple y sencillamente vamos a tener malas cuentas, malos números. Ya pudimos observar el año pasado cómo Tronola para municipar los mapas y a la fecha no tiene sus finanzas sanas. En esta ocasión, desafortunadamente, el municipio de Nauroa también tiene una situación muy, muy complicada en las finanzas públicas. Y bueno, definitivamente yo lo calificaría así, que están en armonía. Y que es importante que se haga un ejercicio de reflexión en la administración municipal de Nauroa. Y en otras administraciones también, porque esto es importante comentarlo. En las administraciones públicas municipales es importante nuevas tomas de decisiones. Se requiere hacer una reingeniería de los procesos. Se deben de analizar los procesos que se están haciendo actualmente para ver dónde se pueden hacer economías. Yo comentaba cómo hemos observado que hay por ahí algunos procesos donde vas y haces un trámite sencillo y ese trámite tienes que platicar con dos o tres personas. Cuando en la actualidad tenemos los medios para poderlo hacer de manera digital, sin necesidad de que se esté pagando, de que se esté haciendo un gasto y que finalmente el naufruense es el que desembolsa. Y bueno, todo ese tipo de gastos que ya no corresponden a la realidad, es importante eliminarlos, como te comento. La propuesta es hacer una reingeniería de los procesos, analizar los procesos que son obsoletos, darle ahora sí que una renovada, ponerse, actualizarse a los nuevos tiempos, porque todo ese recurso que se puede hacer economías, precisamente se debe de destinar a la gente que hoy nos está gritando en el oriente, que no tiene agua, a la gente que no tiene su drenaje, a los pequeños y medianos empresarios que están buscando quién les dé un apoyo para poder salir adelante. Y bueno, te comento este tipo de reflexiones, de análisis, de la revisión del trimestre, del tercer trimestre del 2020 de los estados financieros del municipio de Naucoa, que además quiero agregar que se han analizado dentro de la Comisión de Hacienda, una comisión que ha hecho, reconozco, ha hecho un gran trabajo, desafortunadamente, en muchas de las acciones, a pesar de que hay capacidad, de que hay gente que puede aportar, no han sido escuchadas las ideas, y bueno, esto es lamentable, lamentable que se dé esta situación, pero sí quiero reconocer el trabajo de los compañeros que se han sumado a un esfuerzo, que se han sumado a analizar la información financiera de los navocoenses, y que, si bien es cierto, hay muchísimas áreas de oportunidad en la práctica, desafortunadamente no se han llevado acá. Con mucha claridad su explicación, su análisis, muy contundente, y pues con el respaldo de una vasta experiencia en los números, y en el ejercicio de los mismos a nivel público. Ramírez, muchísimas gracias. Realmente el panorama es complicado. Y ya no estamos con opción de salvar el sentir, eso es lo mal de las finanzas como navocoenses, ya lo estamos sintiendo, drenaje, agua, y yo creo que el año que entra es su primer semestre, o todo el año que entra será mucho complicado. Así es, y fíjate, muy lamentable, Rosario, también el hecho que no solo estén bajando las participaciones, también están bajando los impuestos que se recaudan en el municipio, y que lamentablemente contribuyentes navocoenses lo han expresado a los medios de comunicación, que no tienen deseos de pagar, porque simple y sencillamente no tienen agua, porque simple y sencillamente las calles están destrozadas, y creo que eso es lamentable, esa percepción, esto que tú comentas, de que se está sintiendo que las finanzas públicas simple y sencillamente, pues no están dando el ancho. Y bueno, tenemos el antecedente además, que las finanzas públicas del año pasado, reprobó, el municipio de Navocoa reprobó en finanzas públicas, fue el único municipio de los municipios grandes del estado, que reprobó sus finanzas públicas, y esto es una noticia lamentable, es un antecedente, eso no lo digo yo, eso lo dice la información financiera, que proviene de los institutos fiscalizadores organizados aquí en nuestro estado, Tereza.